Si en una ocasión usted se siente deprimido, venga a un mercado, le va a levantar los ánimos ahí con corazón guapo, bello, que le damos, que le servimos, que le ofrecemos, estoy para usted, por ahí quizá ya lo escucharon ustedes, entonces si hay aquí bastante cariño para el cliente. Hola y bienvenidos a otro video, hoy estamos en la parte del centro de Tegucialpa, la idea de hoy es conocer un mercado en Honduras, cómo son, cómo son los precios, con qué nos podemos encontrar, entonces estamos por acá, estamos en un lugar que suelen llamar el mercado ferio, lo hacen lo que son los días viernes y sábados, hoy es un día sábado y esto empieza desde muy temprano, incluso ahorita son como la 1 de la tarde aproximadamente, yo pensé que iba a estar más vacío, no, pero ya ven una vueltita ahí para ver, a ver qué había, está lleno de gente, entonces vamos a conocer cómo es un mercado en Honduras. Para que nos ubiquemos, pues estamos justamente aquí en lo que es el estadio Chelatucles de Tegucigalpa y justamente por acá está lo que es el mercado, que por ahí debería estar el rótulo, pero no, no lo tenemos, entonces sí, así como todas estas personas que van pasando, nosotros también vamos a pasar al mercado. Solo en la entrada tenemos lo que son comidas, que comidas así hechas no es lo que nos interesa más del mercado, pero hay por si ustedes quieren ver. Justamente aquí estaba leyendo que todavía tenemos la temporada navideña, tenemos aquí deliciosos nacatamares de Tatumla, llévenlos por 27 lempiras y así pues van a encontrar cualquier cantidad, bueno, aquí también tenemos más publicidad para los nacatamares. Yo ando buscando un poco de verdura, entonces vamos a ver si encontramos, bueno, obviamente sí hay. Tiene bolsa, bolsa. Gracias. Ajá, ya estamos, y es grande, bastante grande, ustedes pueden ver que el mercado casi siempre es así. Cada comerciante pone lo que es su carpa y es enorme, incluso si acercamos podemos ver que hay cualquier cantidad de comerciantes vendiendo. Ah, por aquí están los lácteos en el puesto número 20, que sí me interesan, solo que estoy viendo que si hacen un filón ahí, imagino que han de ser muy buenos. Ya vamos a hacer la filita porque por esto sí hacemos fila para comprar. Y tenemos el quesito también. Acá tenemos más queso todavía. Como les estaba diciendo, lo que me interesa a mí son las verduras. Por aquí viene bastante lleno, pero bastante lleno. Entonces probemos aquí, compremos aquí. Vine a comprar un poco de verdura, por aquí no quieren que lo graben, no lo vamos a grabar, pero vamos a comprar la verdura. ¿El tomate cuánto está? 20 de la libra. 20 de la libra, dame una libra de tomate. ¿Tu mano sale? Ya él sabe de aquí la boca. Sí, él sabe. No, de la mano. Y por ahí tenemos. Entonces dame también, a ver, tomates, papas. Ahí están esas papas, que quiero decirles que están muy bonitas, están bien limpiecitas. Entonces dame una libra también. ¿Qué cuesta la libra? 15. 15. Me das también. ¿La zanahoria cuánto la tenés? 13 la libra. 13 la libra. ¿Estas bolsas así que ustedes las hacen? 20. 20. ¿Y cuánto trae una bolsa aproximadamente? 2 libres. ¿2 libres? 2 y media. ¿Y qué cuesta la libra? 13. Dame la bolsa mejor. Así para que no te evito la chamba ahí. ¿Este es culantro? Sí. No, este no es culantro. Sí, es culantro. ¿En serio? Sí. No. Ese es... ¿Este es culantro? Sí. Este es culantro que yo no lo conocía así. Solo conocía así como el que siembra en la casa. ¿Qué cuesta así? 10. 10. Dame una de eso. Bastante para mí, pero está barato. Ya compramos un poco de verdura, entonces vamos a ver cuánto nos sale la cuentecita aquí en el puesto. 10 de la... ¿Cuánto es eso? 15. 30. 30. Ajá. 50, 60 lempiras. 60. ¿Es bueno para matemáticas? Sí. Gracias. Bueno, aquí tenemos nuestras verduritas. En esta bolsita sí, como lo ven, que le incluimos además de eso, le incluimos esto. A mí se me escapa el nombre así, el nombre correcto. En todo esto se salió 80 lempiras. Que veis que está bien barato en comparación a comprarlo en el supermercado. El puesto donde compramos tiene cualquier cantidad de verduras. Me atendió un chique muy amable, muy inteligente. Isaac se llamaba. Ay, Isaac, cuando miras el video, saludos ahí. Seguimos, como les digo, aquí hay cualquier cantidad de verduras por todo lado, eso me alegra. Por acá tenemos la fruta, que la fruta también es algo que queremos comprar. Bueno, por aquí no caminamos mucho de la parte de atrás y encontramos aquí la parte donde tenemos fruta. Ay, qué bonito este aguacate. ¿Cuánto es este aguacate? 10 lempiras. El zapote, también tenemos las guayabas. Este le dicen estrellas, ¿cómo le dicen ustedes? Albaricoque. Albaricoque, ¿qué? Albaricoque yo lo conozco como estrellas. El jugo de este es bastante rico. Y tenemos cualquier cantidad de frutas aquí. Uy, aprovechando que estamos aquí, vamos a comprar algunas cositas. Deme dos aguacatitos, estos que están aquí. ¿Cuánto? Sí. ¿Qué más? Me da también, este... Manzanas, mora. ¿Cuánto tiene la manzana? A 20. A 20. Déjeme ver. Está la mora. ¿Qué más? Sí, la bolsa así de esto, ¿cuánto está? De esta le vale 40. 40. Muy bien. 35 llevan. 35, va, pues, póngala ya, 35. ¿Qué más? Y me da, échele dos peritas ahí. ¿Y qué cuesta el zapoteo? A 20. A 20, ¿estos ya están? Sí. Sí, porque el zapote sí me gusta bastante. Entonces, incluyele un zapotillo ahí. Ahí creo que va a ser la bolsita más grande, ¿verdad? Sí. Bueno, de fruta solo eso sería, solo eso sería. ¿Cuánto le debería ir ahí en la cuentecita? No, esto es 135. 135. Bolsita nos salió 155. Ah, y le añadimos el kiwi, que el kiwi es... Bueno, acá se los voy a enseñar, que el kiwi es algo que le gusta bastante a las personas. Yo no soy tan fan, pero sé que es una fruta rica. Como les digo, no sé exactamente dónde comprar, porque todos los puestos tienen bastante variedad. Entonces, ya compramos algunos lugares. Y bien, muy amables los comerciantes. La compra que estoy haciendo, a ver si aclara eso. Ahí está. Muy amables los comerciantes. Todas las compras que estoy haciendo, estoy tratando de dejar la bolsita en mi lugar y digo, ya voy a pasar. Porque igual quiero seguir grabando, conociendo un poquito más. Quizás no compremos más, pero vamos a seguir conociendo. Y aquí ustedes pueden tener ideas de algunas que, no pensé que vendieran por acá, pero sí, ya este puesto ya está un poco vacío. Imagino que ya vendió bastante. Como les digo, la mayoría de los comerciantes desde las 4 de la mañana están aquí. Y es como una feria, donde se procura dar buenos precios y así también, pues, agilizar lo que son las compras. Uf, los tomatillos. Estos son bien ricos. Voy a buscar a la persona, porque estos sí son bien ricos. Una vez alguien me regaló y son muy escasos como encontrarlos. ¿Qué es el level de 40? Así la bandejita. Deme una bandejita, pues. Solo eso. 40, ¿verdad? Me dijo. Más verduras. Ahora vamos a tratar de buscar lo que son los... Bueno, esto es interminable. Por acá yo salgo de una zona y todavía hay otro pasadillo. ¿Qué queso es? Aquel blanquito, amigo. Sin sal. Sin sal. ¿Y queso? Bueno, dame una libra de frijolero, entonces. Por favor. A lo mismo. ¿Mande? Bien la pega. Ah, o sea, estaría bien. Estaría bien. Ah, muchas gracias. Pues encontramos un lácteos enredado en la paredita aquí. Vamos a probarlo. Que es el queso frijolero. Lo estamos comprando en el establecimiento número 13. Están muy ricos. Muy ricos. Gracias, gracias. Gracias. Pues sí. Se vuelve a confirmar la teoría. Comerciante amable. Ya, ya vengo. Ya vengo. Está bien terminado. Pues algunas bolsitas no las he dejado. Pues ahí ya me acuerdo el comerciante. Pase por su bolsita. Todavía no me voy. Les he amarrado justamente aquí en la mochila. Para cargarla. También hay accesorios de teléfono. Por si usted quiere buscar por la zona. Pero lo más fuerte. Lo que se concentra aquí. Pues como ustedes ya lo pudieron ver. Observar. Son las verduras. Es lo más fuerte. Sin embargo, siempre tienen variedad. Como les decía anteriormente. Por acá tenemos lo que son. Más que como cuestiones de poltería. Por esta parte tenemos el pan. Ah, no se lo había comentado. Pero casi todos los productos que se ofrecen aquí. Son de comerciantes de los alrededores de Tegucigalp. Si un caso va a comprar por mayor. Tenemos estas carretas que te hacen pues el favor. De llevar las cosas allá al establecimiento. Bueno, al estacionamiento. Y si un caso alguien se viene sin comer. Sale muy temprano de casa. Pues está hasta la zona de la comida. Que desde tamales, tatumblenches les vamos a decir. Hasta cualquier otra variedad. Pollo, cerdo. Que este establecimiento está como cerrado. Quizás ya vendieron. O es que no vinieron el día de hoy. Pero sí. Si alguien anda así como con hambre. No pudo comer. Como ahorita que son las. Bueno, yo vine almorzado. Pero si alguien viene a las 12. Perfectamente se puede una pasada por acá. Por la comida del mercado. Y lo va a disfrutar. Bueno, por acá miro que tenemos pupusas. Eso está bueno. Bueno, ahora sí. Ya estamos pasando por nuestras bolsitas. Creo que ya vamos a ir saliendo. Ya les pongo el precio total de las cosas que gasté. Ahorita pasé por lo que son las frutas. Vamos a irte a pasar por las verduras. Ahora sí. Dame mi bolsita. Vaya Isaac, que van a grabar. Cuidado. Uy, a Facebook. Gracias. You too. Franco Cardona, ponela ahí. ¿Cómo? Franco Cardona. Franco Cardona. Nos vemos. Gracias. Pues sí, aquí está nuestra compra. En estas bolsas nos salieron aproximadamente. Bueno, aquí se los pongo exactos. Pero así me calculo así. Están como en 300, 350 lempiras. Lo siento, cómodo. Lo siento barato. Bueno, ahí juzgue usted. ¿Cómo está en su zona? Los precios de la verdura, del lácteo, de las frutas. Ahí puede juzgar usted. Personalmente creo que es un video que hice bastante rápido. Pero creo que aquí todo se encontraba bastante cerca y se podía hacer. Llevamos como de salida. Sin embargo, aquí es de la getreo. Viene la gente, compra sus verduritas. Rapidito lo despachas porque donde usted se dé la vuelta, ahí hay verduras, ahí hay lo que usted está buscando. Y gracias por ver el video. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Quizá ya con un municipio, en otro lugar. Chao, cabrón. Chau, 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 cabrón. Gracias por ver el video.